Bueno, estamos trabajando intensamente desde la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad. Estamos bastante avanzados en lo que hace a la primera etapa, que consiste en la terminación del cerco perimetral, un importantísimo movimiento de suelo, para los que no conocen es un predio que tenía un importante desnivel, en el sentido oeste-este, y en la proximidad del canal de riego de la empresa Ledesma, que está bastante sobre elevado en cuanto a la cota con relación al predio, así que, bueno, se tenga que trabajar bastante bien en todo lo que es el movimiento de suelo para evitar el ingreso de agua al sector. Y también se está trabajando en las circulaciones internas dentro del predio. No hay que olvidar de que los camiones mayoristas van a ingresar al predio, se van a ubicar en un sector, van a ingresar por uno de los costados y va a salir por el otro, así que hay toda una circulación interna, hay una calle de comercialización, porque los minoristas también ingresan con sus vehículos. Y, bueno, en cuanto a la primera etapa, que es definir el movimiento de suelo, las circulaciones, hacer el posterior enripiado y compactado, está bastante avanzado. Lo mismo que ya se ha empezado a trabajar en todo lo que es la batería de sanitarios y la administración propiamente dicha del predio. Ahora, ¿en qué nos afectó el tema de la lluvia? Que ya no podemos ingresar al río, así que estamos buscando una nueva cantera para generar un nuevo acopio y entonces seguir trasladando el material que aún nos falta. Se trata de tres grupos sanitarios, uno de varones, uno de mujeres y uno especial para discapacitados. ¿Cuáles son las ubicaciones? Están ubicados todos sobre la calle Santa Bárbara, que es la, para los que no conocen, es la que está más al norte de la manzana PA-77, en el barrio de La Cuña. Bastante próximo a la calle donde se va a practicar el intercambio entre mayoristas y minoristas. Entonces, donde creemos que esa calle y vereda es una calle donde pueden ingresar vehículos livianos y las veredas de tránsito también peatonal, la gente va a poder tener un acceso directo a la administración y a la batería de sanitarios. Estamos haciendo todo el esfuerzo para poder cumplir con esta primera etapa que era generar el cerramiento, las circulaciones y tener avanzado el tema de la batería de sanitarios. Aún en medio de las dificultades, porque el tema de la cuarentena y la pandemia no es que ha desaparecido, la municipalidad sigue manteniendo muchos compromisos para atender, no obstante, es la decisión del intendente poner todo el esfuerzo y toda la capacidad que dispone la municipalidad para poder cumplir con este objetivo de brindarle a la ciudad un predio ferial como nunca tuvo un hecho que va a significar un antes y después en el modo de comercialización frutti-hortícola en nuestra ciudad.